Es el primer encuentro de talleres de mosaico. El objetivo de este encuentro es empezar a pensar nuestro propio mosaico, a juntarnos con pares, ya sea profesores y alumnos de otros talleres de la zona. Y bueno, ya nos han avisado que vienen de Mendoza y de Rosario y de Bahía Blanca. Bueno, el objetivo es dejar de mirar el mosaico antiguo, el mosaico europeo y ver cómo vamos construyendo nuestra propia identidad. En el encuentro hay dos partes muy valiosas. Una es que cada taller está invitado a traer una obra colectiva hecha por ellos mismos, porque no solo para hablar de mosaico, sino también verlo. Y va a haber exposiciones de procesos creativos de distintos artistas de Río Cuarto, de Córdoba, de Altagracia, de La Carlota, o sea, bien local de lo nuestro. Y como invitada especial, Vanisa Rivera, que es de Perú. También para ver, ella nos va a hablar del mosaico latinoamericano. Y Liliana Weisman, que es como la referente en mosaico en Europa, pero del país. Entonces, bueno, la idea es hacer una primera aproximación, un primer encuentro, para sentar las bases, para seguirnos juntando, ¿no? Para ver para dónde toma esta tarea que queremos tanto. Recordanos, Caro, ¿cuándo se va a realizar este encuentro? El encuentro es el día 2 de noviembre, en una jornada, comienza a las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Los talleres pueden venir con obra o sin obra a disfrutar de las exposiciones y del encuentro. No es obligatorio lo de la obra colectiva. En el caso que quieran hacer obra colectiva y presentarla, las inscripciones son del 14 al 18 de octubre. Solamente a fines organizativos, para esperarlas, para esperar las obras y poder montar una especie de exposición. ¿Para estas obras colectivas hay alguna temática, algún eje? Sí, la temática que planteamos es bastante amplia, justamente porque el objetivo general de este encuentro es que sea un disparador. Entonces, expresiones culturales argentinas, así, una temática en general, para que veamos cada taller también, cómo están realizando sus procesos creativos. Así que, bueno, muy entusiasmados porque ya nos han consultado de muchos lados, y particularmente talleres de la ciudad, tanto públicos como privados. Así que, bueno, esperando poder sentar las bases para seguir trabajando.